Con el propósito de mejorar las condiciones de operación y la movilidad en la autopista al llano en el sector del cruce de Yomasa, se implementaron cuatro acciones puntuales en la zona. Instalación de señalización vertical, horizontal, reductores de velocidad en varios puntos, entre Yomasa al kilómetro cero, la instalación de 130 señales reglamentarias. Los radares de velocidad serán permanentes en la entrada a la capital. Entonces vamos a colocar un puesto de control precisamente para controlar la temperatura de las bandas y así el que esté por un rango superior al que está establecido, pues indudablemente tienen que parar y esperar hasta cuando las temperaturas bajen. Se modificó la sincronización de las intersecciones semafóricas para que los conductores que ingresen a Bogotá disminuyan la velocidad de viaje y realicen pares en cada una de las intersecciones. Pues muy bueno porque hay mucho tráfico de carro y mucho pedazo. A la fecha se han registrado 45 accidentes en la zona.